Aún no es cierto encarecer el haberos conocido, poco es lo que había oído, para lo que vengo a ver, el hablar, el proceder a la persona con forma, hijo y mi señor, de forma que muestren lo que habéis hecho, cuál es el alma del pecho que tan gran sujeto informa, dicha ha sido haber errado el camino que seguí, pues más prestos conocí por hierro tan acertado, cuál suele en el mar ha idado la tempestad, después de ella, ver aquella lumbre bella, así fue mi error la noche, mar el río, nave el coche, yo el piloto y vos, mi estrella, Madre, os seré desde hoy, señor conde Federico, y de este nombre os suplico que me honréis, pues ya lo soy, de vos tan contenta estoy, y tanto el alma repara, en prenda tan dulce y cara, que me da más regocijo teneros a vos por hijo, que ser duquesa enferrara. Basta que me dé temor, hermosa señora al menos, no me invita al responderos turbarme tanto favor, hoy el duque, mi señor, en dos divide mi ser, en el cuerpo pudo hacer que mi ser primero fuese, para que el alma debiese a mi segundo nacer, De estos nacimientos dos, lleváis señora la palma, que para nacer con alma, hoy quiero nacer de vos, que aunque quien la infunde es Dios, hasta que os vi, no sentía en qué parte la tenía, pues si conocerla os debo, vos me habéis hecho de nuevo, que yo sin alma vivía. Y de esto se considera, pues que de vos nacer quiero, que soy el hijo primero que el duque de vos espera, y de que tal hombre quiera nacer, no son fantasías, que para disculpas mías, aquel divino crisol, a seis mil años que es sol, y nace todos los días. Ya llega mi gente aquí, marqués. Con notable pena, todo nos ha tenido hasta ahora vuestra alteza, gracias a Dios que os hallamos sin peligro. Después de ellas, las dada a este caballero, su piadosa gentileza me sacó libre en los brazos. Señor conde, quien pudiera, sino vos, favorecer a quien ya es justo que tenga el nombre de vuestra madre. Señor marqués, yo quisiera ser un Júpiter entonces, por tornarme como hiciera en aquel ave imperial, aunque las plumas pusiera a la luz de tanto sol como falcón de soberbia, y por el aire en mis brazos, en un vuelo la pusieran los del duque. Mi padre. El cielo, señor, ordena estos sucesos que veis, para que Casandra os deba un beneficio tan grande que desde este punto pueda confirmar las voluntades. Y en toda Italia se vea amarse tales contrarios y que en un palacio quepan. Mientras los dos hablan, dime qué te parece la crecia de Federico. Señora, si tú me dieses licencia, mi parecer te diría, aunque ya no sin sospecha, yo te la doy. Pues yo digo, que más dichosa fuera si se trocara la suerte. Aciertas, Lucrecia, y hierra mi fortuna. Mas ya es hecho, porque cuando yo quisiera, fingiendo alguna invención, volver a Mantua, estoy cierta que me matara mi padre, y por toda Italia fuera fábula mi desatino, fuera de que no pudiera casarme con Federico. Y así no es justo que vuelva a Mantua, sino que vaya a Ferrara en que me espera el duque, de cuya libre vida y condición me llevan las nuevas con gran cuidado. Vea, nuestra gente venga, y alegremente salgamos del peligro de esta selva. ¡Parta alguien a Ferrara! Porque antes llegan las nuevas al duque del buen suceso, si por ventura no llega anticipada la fama. Que se detienen las buenas cuanto corren siendo malas. Vamos, señora, y prevenga en caballo al conde. ¡A el caballo del conde! Vuestra excelencia irá mejor en mi coche. O comande vuestra alteza que vaya a ir sirviendo. ¡Qué bizarra es la duquesa! ¡Parecete bien, Matín! ¡Pareceme una azucena! ¡No he visto mujer tan linda! Por Dios, señor, si hubiera lugar, porque su vellal no es bien que la detengas, que te dijera... No digas nada, que con tu agudeza me has visto el alma en los ojos y el gusto me disonjea. No era mejor para ti esta clavellina fresca, esta naranja en azar, toda de quimpullos hecha, esta corza de ámbar y oro, esta Venus, esta Helena. ¡Pese a las leyes del mundo! Ven, no les demos sospecha, y seré el primer hijastro a quien hermosa parezca su madrastra. Pues, señor... No hay más de tener paciencia, que a fe que a dos pesadumbres ella te parezca fea.